Petro explica la razón de sus siete días de ausencia en eventos públicos. El jefe de estado informó que tuvo caída el lunes en Cartagena y al estar a Olorío decidió guardar reposo. Por varios días estuvo ausente el presidente Gustavo Petro en varios eventos públicos. Según explicó el mismo jefe de estado, la razón fue por una caída que tuvo en Cartagena el lunes. A través de un trino, el primer mandatario publicó una fotografía de su rodilla con morados y raspaduras manifestando que se encontraba muy adolorido, por lo que decidió guardar reposo. El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena. Ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión del Chocó, dijo el presidente en redes. Cabe recordar que el ministro de las Tecnologías y la Información, Mauricio Liscano, este martes señaló que la ausencia del presidente al evento en Chocó había sido porque Petro se encontraba atendiendo asuntos de carácter internacional, haciendo referencia a la tensa y relación diplomática que hay con Israel por la postura que tomó el jefe de estado en torno al conflicto con el grupo terrorista Hamas. En este momento hay un conflicto entre Israel y Palestina y al presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo cosas de carácter de relaciones internacionales que seguramente más tarde se enterará por medios de comunicación. Sostuvo Liscano. Por otro lado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró a Blu Radio que ha estado con el jefe de estado en varias reuniones. Estuve con él esta semana en dos reuniones. Por eso me extraña que digan que no aparece en la agenda pública. Mire, el lunes estuvimos muy larga, entre otras cosas. Se pronunció bastante. La habíamos previsto de hora y media y terminamos por alargarla. No sé, tal vez cuatro horas. Sobre seguridad, todo el tema de las elecciones. Está bien de salud el señor presidente. Indicó el titular de la cartera del Interior al medio. Es importante mencionar que no es la primera vez que el presidente Petro no llega a los eventos donde previamente su equipo de prensa ha confirmado su presencia.